Desde que iba a ser una aventura divertida. Esto no es divertido. Estamos aquí sentados viendo esta extraña casa. ¿Por qué me trajiste aquí, Ella? Te dije, Dima, que alguien que captura niños está en esta casa. Los niños están perdidos. En ninguna parte los encuentran. Eso es un trabajo para la policía. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a averiguar quién es ese tipo. Encontraremos evidencia y luego iremos a la policía. ¿Vamos a quedarnos aquí todo el día? Ella está sola en casa. Dima, Lila no está en casa. ¡Lila está allí caminando! ¿Es Lila? ¿Estás segura? ¿Se parece a Lila? Su mochila también es como la de ella. ¡Lila! 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 ¿El hombre se la llevó? ¿Seguro que es Lila? Tal vez no es ella. Chicos, por favor, escríbanlo en los comentarios. ¿Era Lila? ¡Oh! ¡Recibieron una notificación! ¡Alguien dijo Lila! ¡Hay otro! ¡Lila otra vez! ¿Lila? ¡Lila! ¡Lila! ¡Todos dicen Lila! ¡Lila! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Tenemos que salvar la vida de Lila. ¡Salgamos de aquí! ¡No salgamos de aquí! ¡Quedémonos! ¡Y veamos qué pasa! ¿Eres una cobarde? ¡Sal de aquí! ¡Tú me trajiste aquí! ¡Muy bien! ¡Tima, tengo miedo! ¿Quieres aventura? ¡Pues aquí la tienes! ¡No dejaré aquí Lila con ese hombre! ¡Quizás sea su amigo! ¡Entró ella misma! ¿No lo ves? ¿Ese viejo amigo de Lila? Tal vez no es Lila. Tal vez nuestros seguidores se confundieron. ¡Vamos, Ela! ¡Llamemos a la puerta! ¡Y preguntemos a ese hombre! ¡Espera! ¡Ya vemos a Lila! Tal vez su consta y hablemos. ¿No contesta? Mira, te lo dije. ¡Entremos! Tal vez no nos escuchó. Tal vez la batería de su teléfono está muerta. ¡Vamos, vámonos! ¡Esta se puede ser nuestra oportunidad! Dima, ¿puedo quedarme aquí? ¡Échale un vistazo un rato! ¡Entra rápido! ¡Vamos, vamos! ¡La puerta se ha olvidado rinde! ¡Escapamos! ¡Estoy feliz de hacerlo! ¡Ela, deja de temblar! ¡No puedo parar! ¿Crees que el tipo nos vio? Si nos vio, saldrá a buscarnos. ¡Vamos! ¡Escóndete! ¡Qué tipo tan extraño! ¡Vestido todo en enero! También llevo una bolsa. ¿Por qué tiene esa bolsa? No lo sé. Espero que no sea Lila. ¡Entremos! Dima, ¿deberíamos quedarnos? ¡Puede que no haya otra oportunidad! ¡Vamos! ¡Entremos rápido! ¡Eso es cenada! Quizás llega una entrada por detrás. ¡Vamos allí! ¡Podemos entrar desde aquí! ¡Ven! ¡Qué lugar tan extraño! Mira, Lila no está aquí. ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Es el porzo de Lila! ¡No! ¡No es Lila! ¡Es alguien más! Solo parece el de Lila. Espera aquí. Miraré si hay algo dentro. Ok, pero es un lugar aterrador. ¡No dejes sola mucho tiempo! ¡No te dejaré! ¡No te preocupes! ¡Llevaré algo conmigo para protegerte! ¡Esto funcionará! ¡Espérame! ¡Enseguida vuelvo! ¡El tipo se fue! ¿Quién sabe cuánta gente vive aquí? No hay nadie. ¡Ira a buscar a Lila! ¿Ese bolso realmente es Lila? Tengo curiosidad. ¡Veamos! ¿Hay lápices? Todos los sueños tienen estos. También hay un libro de primer año. ¿Lila va a primer grado también? ¡Es el juguete favorito de Lila! ¡Ella está por llevar a la escuela! ¡En serio es su bolso! ¡Cuando Diva venga le diré todo! ¿Dónde está Lila ahora? ¡Sólo está en su bolso! ¡Lila! ¡Lila! ¿Por qué gritas? ¡Diva! ¡Esta es la bolsa de Lila! ¡Seguro! ¡Hay sus juguetes favoritos dentro! ¿Entonces Lila estuvo aquí? ¡Vamos a encontrarla y a salvarla! ¡Sí! ¡Salvemos a Lila! ¡Revisa adentro! ¡Y no hay nadie! ¡Ve enfrente! ¡Está rodeado detrás de ti! ¡Es la cocina! ¡Tenemos que entrar! ¡Es la sala de estar! ¡Vamos! ¡Lila! ¿Qué? ¿Por qué grita? ¡El tipo no está aquí! ¡Puedo gritar! ¿No lo ves? ¡Hay cámaras por todas partes! Podría haber también grabación de sonido. Ok, mira. ¡Hay cámaras grabando! ¡Hay muchas habitaciones en la casa! ¡Pero no veo línea ninguna! Mira, ¿quién está ahí? ¿Es Lila? ¡Sí, es Lila! ¿Pero por qué estás dormida? ¿Crees que el hombre la envenenó? ¡Tenemos que encontrar esa habitación inmediatamente! ¡Vamos rápido! ¡El tipo está aquí! ¿Quién dejó las luces abiertas? Yo las apague. Hay alguien en esta casa. El tipo se fue. ¡Sigámosle! ¡Vale! ¿Sabes a qué habitación entró, Diva? ¡Hay muchas aquí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Cinco habitaciones! ¡Vamos, Simba! ¡Alejate de la puerta! ¡Eso es un almacén! ¿Está allí? Lila estaba durmiendo en esta habitación. Su cabeza estaba sobre la mesa. No hay ninguna mesa. ¡Mirale aquí! ¿Hay un baño aquí? No hiciste los deberes. ¿Y no dormiste? ¿Por qué no estudiaste? Hay sonidos que vienen de esa habitación. Esta es nuestra habitación. ¡Puedo oírlos! ¡Me quedé dormida! ¡Estaba muy cansada! ¿Esta voz de Lila? ¿Qué está diciendo? ¡No las oigo! ¡Espera! ¡Déjame ver! ¡Qué bestima! No te preocupes. Tú termina tu tarea y yo la revisaré. Lila está sentada allí. Y el chico está hablando con ella. ¿Lila está bien? Está bien. Pero tengo un plan. Vamos a entrar y sorprenderlo. Solo de esa manera podemos ganar tiempo. De acuerdo, Dima. Pero tengo un poco de miedo. No tengas miedo. Estoy contigo. Uno, dos, tres. ¿Quiénes son ustedes? Son mi hermana y mi hermano. ¿Qué hacéis aquí? Vinimos a salvar a Lila. ¿Yo? ¿Por qué? Vinimos a salvar a ese tipo. ¿Qué? Y no son ustedes. Este hombre es mi profesor de matemáticas. ¿Qué queréis hacer? ¿Por qué no sabemos nada de esto? ¿En serio es tu profesor de matemáticas? Mi mamá me viene aquí después de la escuela. Y practico todos los días. Ah, lo siento, profesor. Profesor. Me interrumpimos. Ok, Lila. Continuemos. ¡Ela! ¿Por qué me asustas? ¿Tenías miedo de esto? ¿Eres cobarde? Estamos jugando un videojuego. Y allí hay una ave que da miedo. Por eso me asusté. Echemos un vistazo. ¿Qué juego es este? El juego se llama Garden of Bam Bam. Mira, esa es la ave. Pero es un pájaro tan dulce. Luce dulce, pero no es nada dulce. ¡Es muy peligrosa! Me gusta el pájaro. ¿Quién más está en el juego? ¿Viste a Opila? Es un pájaro. Pero también hay un monstruo muy grande y verde. Se llama Jumbo Josh. También hay uno gigante, muy rojo. ¡Bam, bam! Yo también quiero jugar este juego. ¡Juguemos juntos! No, Ela, yo lo estoy jugando. No podemos jugar juntos. Ve y juega con tu iPad. Pero no tengo este juego en un iPad. ¡Descárgalo entonces! Muy bien, descárgalo para mí. Eres una bebé, Ela. Tú puedes hacerlo por ti misma. ¿Y si descargo algo malo? Eso no pasará. ¡Vamos! Estoy jugando. Muy bien. ¡Encontré juego! ¡Descargar! ¡El juego está empezando! ¡Estoy muy emocionada! Ela, ¿podrías ir a la otra habitación? Estás haciendo mucho ruido. ¡Dima, Dima! ¿Qué ha pasado, Ela? Dima, ese pájaro rosa salió de mi pantalla y me asustó mucho. ¿Qué clase de pantalla es esa? La descargué en mi iPad. Estaba jugando y el pájaro saltó de la nada. No hay nada así en el juego, Ela. ¿De qué habla? ¡No! ¡No lo estoy inventando! ¡Realmente! Muy bien. ¿Te hizo algo? No. Bueno, entonces no tienes nada de qué preocuparte. ¡Pero se me cayó el iPad! ¡Podría ser roto! Entonces, eso es muy malo. Mamá se pondrá molesta si lo hizo. ¿Cuántos iPads más tienes pensado romper? ¿Podemos ir a echar un vistazo juntos? ¡Ah, ve por ti misma! No te va a pasar, estoy seguro. Estoy jugando videojuegos. ¡Pero Dima, por favor! Ok, vamos. ¡Espera, Dima! ¡Ah, no estoy asustado! ¡Mira, Ela! ¡No hay nadie! ¿Se rompió el iPad? Déjame ver. Tengo malas noticias para ti. Estás roto. ¡No me apreses al respecto, Dima! ¡Dámelo! ¡No me apreses al respecto! ¡Realmente está roto! ¡No enciende! ¿Qué voy a hacer ahora? Está bien, Ela, no llores. Ven, juguemos juntos. ¡No! ¡No estoy de humor! ¡No quiero nada! Yo vi a ese pájaro. Rompió mi iPad con su pico. ¡Así! ¡Tima! ¡Tima! ¿Qué pasa, Ela? ¡El pájaro está en nuestra casa! ¡Eso no puede ser! ¡Pero lo vi! Salió por la puerta lentamente. Y luego... ¡Me miró enfadado! ¿Dónde fue entonces? Luego volvió. Vayamos entonces. Te voy a mostrar que no hay nada por allí. ¿Dónde está Opila? ¿No la vio por aquí? ¿Dónde está aquí? ¡Fue al... ...pasillo! ¡Estoy segura de que estaba aquí! ¡Yo le vi! ¡Dima! ¡Fue a la cocina! ¡Sigamosla, Dima! ¡Ah! ¿Vieron a Opila? ¡Te lo dije, Dima! ¡Vamos! ¡Estamos perdiendo el tiempo! ¡Tenemos que seguirla! ¡Ok! ¿No está aquí? ¿A dónde se fue? ¿Tampoco está aquí? ¡Mira, Dima! ¡Está fuera! ¡Espera, espera! ¡Mira, Dima! ¡Mira! ¡Está ahí de pie! ¿Ella está afuera? ¿Está esperando por nosotros? Creo que nos lleva a alguna parte. ¿Vamos? No pienso que debamos. Dima, por favor, ¡vamos! ¡Tengo tanta curiosidad! ¡Está bien! ¡Vistámonos! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Ella está en el parque! ¡Parece congelada! ¡Es igual que el juego! ¿Qué quiere de nosotros, Dima? Mira, en el juego tenemos que recolectar huevos para ella. ¡Creo que tiene hambre! ¿Dónde encontraremos huevos? ¡Busquémoslos en todas partes! ¡Van a ser unos huevos azules! ¡Bien, busquemos! ¡Dima, mira! ¡Mira lo que encontré! ¿Qué encontraste? ¿Encontraste un huevo, Ella? ¡Mira, Dima! No encontré un huevo azul, pero encontré un Kinder Sorpresa. ¿No es lo mejor? Eh, no lo sé. Yo no he encontrado nada aún. ¿A ella le gustarán los huevos Kinder también? ¿A quién no le gustan los huevos Kinder Sorpresa? ¿Perdad, chicos? ¡Tienes razón, Ella! ¡Sigamos buscando! ¡Tenemos seis huevos! ¡Ok! ¡Mindwhile! ¡Encontré uno más! ¡Uno rosa! ¡Tenemos dos más! ¡Con esto son tres, chicos! ¡Me gusta mucho el Kinder Sorpresa! ¿Por qué no necesitas ese pájaro? ¡Ya lo necesito más! ¡Veamos qué hay adentro! ¡Hay algo muy bonito dentro! ¡Mirad, chicos! ¡Es un dragón! ¡Comamos el chocolate antes de que venga! ¡Uno más! ¡Ahora son cuatro! ¡Y este es el quinto! ¡Y este es el sexto! ¡Sí! ¡Reconecté seis huevos! ¡Ahora tenemos que dárselos a Opila! ¡Ahora contemos! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Dónde está el sexto! ¡Ah! ¡Él lo tiene! ¡Ela! ¡Viene Dima! ¿Qué pasa, Dima? ¡Mira lo que encontré! ¡Cinco huevos! ¡Tú tienes el sexto! ¡Vamos a dárselos a Opila! ¡Pero yo no tengo el huevo! ¡A qué te refieres! ¡Tú encontraste uno! ¡Pero me lo comí! ¡Lo siento! ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa ave no nos dará ninguna carta si nosotros no le damos los seis. ¡Intentemos darle cinco huevos! ¡Tal vez sea suficiente! Está bien, lo intentaré. No tenemos nada que perder. ¡Pero el pájaro ya no está aquí! ¡Mira! ¡Llevo hasta ahí! ¡Vamos! Uno. Dos. Tres. Creo que le gustó el Kinder Sorpresa. Yo también lo pienso. Cuatro. Y cinco. ¡Dame la tarjeta ahora! Ella quiere el sexto huevo. ¿Ves? Tengo una idea. Voy a poner un huevo ordinario allí. A lo mejor no se da cuenta y se lo traga. ¡Pero esa es una gran idea! ¡Ve a buscar el huevo ahora! ¡Ya voy, Dima! ¡Dima! ¡Lo tengo, Dima! ¡Dámelo ahora! Pongámosle esta cobertura de Kinder. ¡Y cerrámoslo! ¡Se ve muy bien! ¡Sí, dáselo! Aquí está, pajarito. ¡Coma este huevo! ¡Es muy delicioso! ¡Se lo tragó, Ella! ¡Vamos, dame la carta ahora! ¡Ela! ¡Me la dio! ¡Es una tarjeta muy bonita! ¿Qué vamos a hacer con ella ahora? Tenemos que continuar el juego con ella. ¡Algo te está mirando! ¿Dónde está, Ella? ¡Se escondió cuando te diste la vuelta y miraste! ¿Y cómo se veía? ¡Un enorme monstruo verde! Significa que Jumbo Josh ha llegado. Ahora, vamos a jugar con él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ela! ¿Derecha o izquierda? ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Swixt! ¡Lila! ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha! ¡Derecha! Dima, ¿derecha o izquierda? ¡Izquierda! 1, 2, 3 Dima, Dima, Dima ¡No contesta! ¿Qué vamos a hacer, Ela? Conozco un truco Pero no se despierta Preguntémosle a Google ¡Lo encontré! Hay un agua mágica Cuando le dé a Dima una gota de esa agua Volverá a la vida ¡Pídela ahora! Estoy ordenando ahora mismo ¿Tan rápido llegó el pedido? ¡Puede ser! Vamos a abrir la puerta ahora Chicos, la estoy engañando Quiero castigarlas Porque cuando yo les di juguetes y chocolates Me golpearon con una cuchara gigante ¡Continuamos el juego! ¿Quién es? No contesta, debemos abrir Por supuesto que debemos abrir Debemos salvar a Dima Así es, abramos 1, 2, 3 ¡Aquí! Es una caja rosa Espera, espera La abriré Esto salió de la caja ¡Ya vienen, ya vienen! También hay un trozo de papel Solo usa una gota No dos ¡Vamos, vamos! Traigamos a Dima con vida rápidamente Dima Vamos a hacer que te recuperes Vamos a jugar como en los viejos tiempos Vamos a tener un montón de diversión Vamos a darle una gota ¡Son dos gotas! Está bien Dos gotas son mejores De todos modos Pero no pasa nada, Ela Espera, Lila Espera, ten paciencia Va a funcionar ¡Dima! ¡Dima! ¡Estás despierto! ¿Dónde estoy? ¿Quién es Dima? ¡Eres tú, Dima! ¿Soy yo? ¿Soy Dima? ¡Qué nombre tan extraño! No es extraño en absoluto ¡Nos encanta el nombre Dima! ¡Sí, Dima es un nombre hermoso! Mi barriga está siendo gru gru Tal vez solo tienes hambre ¿Tienes hambre? ¡Sí, sí, tengo hambre! ¿Qué hay en el menú? ¿Qué quieres? Un hueso ¿Por qué un hueso? ¿Eres un perro? ¿Soy un perro? No lo soy, no lo soy Mira, Dima, hay sopa ¿Es con carne? Sí, sí, mucha carne ¡Entonces la quiero! La traeré ahora mismo Toma, sopa con carne ¡Come! ¡Gracias! Dima, se supone que debes comer la sopa con cuchara ¡No con tenedor! ¡Oh! ¿Con cuchara? ¡Ok! Eso no es una cuchara Es un cuchillo ¡Oh! Vale, vale Bueno, eso es una cuchara ¡No! ¡Sí, sí! Eso es una cuchara ¡Estoy comiendo! Lila, ¿puedes venir conmigo? Mmm, sopa con mucha carne Dima está actuando extraño Algo le ha pasado ¿Le pasó cuando le pegamos? O quizás porque le echamos dos gotas ¿Sabes cómo lo sabremos? No No lo sé Voy a echarte dos gotas Entonces vamos a comprobar lo que te pasa No, no quiero ser estúpido como Dima Tengo un hermano estúpido ahora No quiero tener una hermana estúpida también Ela, esperemos Tal vez pase Tal vez No, no pasará Dima, Dima, espera ¿Por qué te golpeas la cabeza? Creo que hay otra cabeza dentro de mi cabeza Quiero quitarme esa cabeza Y usar la otra ¿Hay otra cabeza dentro de esa cabeza? No entiendo nada Dima, creo que estás cansado Ve a dormir un poco aquí Ya pasará Ya pasará Si estoy cansado, me voy a dormir Ella, mira aquí ¿Qué está diciendo? Está diciendo algo raro Pero déjalo dormir Estará mejor cuando despierte Ahora está tranquilo Está durmiendo Quítenme la máscara ¡Quítenme la máscara! ¿Máscara? ¿Hay una máscara en la cabeza de Dima? No lo sé Deberíamos comprobarlo Pero tengo miedo, Ela Espera aquí entonces Voy a ver ¿Ves algo, Ela? Lila, ven Hay una línea en su cuello Parece como si tuviera algo cosido en la cabeza Sí Puedo verlo, Ela ¿Qué vamos a hacer? Espera, vuelve Intentaré quitarle la máscara Ok ¿Funciona, Ela? Parece que algo está saliendo ¿Qué están haciendo? Intentaba quitarte la máscara ¿Qué máscara? Nos dijiste que te quitáramos la máscara Eso es lo que intentábamos hacer Estoy acostumbrado a esta máscara Voy a vivir así No me la van a quitar Así que no eres Dima Eres otra persona Quiero jugar ¿Deberíamos jugar juntos? No me gustan sus juegos Voy a jugar solo Adiós Ela A Dima le gustaban nuestros juegos Ese no es Dima Vamos a comprobar El juego está jugando entonces Bueno Ela ¿Qué está haciendo? No lo sé ¿Qué clase de juego es este? Tomó toda la ropa de mi armario Y la está desordenando Creo que está buscando algo ¿Qué hacen aquí? ¿Qué haces tú aquí? Azul Quiero algo azul ¿Por qué azul? El rojo te queda bien Quiero azul Quiero azul ¿Se ha vuelto un monstruo azul? Ela ¿Qué vamos a hacer? Dame la poción mágica No Ya te dimos dos gotas No más para ti No es suficiente ¡Dámela! ¡Dámela! Ela ¿Deberíamos dárselo a él? ¡Da miedo! Vale Toma Haz lo que quieras con él Ahora soy más fuerte No lo sé No creo que quede nada por hacer Conozco una palabra mágica ¿Qué clase de palabra mágica? ¿Abracadabra? No Lo siento, Dima Lo siento No vamos a golpearte de nuevo Ok Lo siento, Dima Lo siento Ela ¿Qué está pasando? No lo sé Pero está tranquilo Abramos los ojos Vale Un Dos Tres ¿Les ha gustado la broma? Es que me dijo que lo sienten Les perdono Dima Nos asustamos tanto Fue tan divertido Hacerle esta broma Criatura azul Ven aquí, monstruo azul Ven aquí Hola, amarillo Hola chicos ¿Por qué nos estás siguiendo? ¿Por qué nos asustas? ¿Qué quieres de nosotros? No quise asustarlos Solo quiero ayuda Por supuesto Te ayudaremos ¿Qué ha pasado? Nosotros somos cuatro hermanos Y somos muy fuertes Juntos Pero fuimos separados El uno del otro Ahora Cuando nos encontramos Con la gente Nos asustamos mucho Y nos convertimos en pelotas ¿Eres la bola naranja Que traje del bosque? Sí Me alegro de no haberte tirado Pero nosotros tiramos al azul Al rojo Y al verde Muy lejos Traerlo ahora mismo Dima Una de las pelotas Está en mi auto Espérenme aquí un segundo Dima va a traer a tu amigo Ahora mismo ¿Por qué te asusté? No te preocupes Te convertiste en una bola de nuevo ¿En dónde arrojé la roja? Ah, bingo Voy a llevarte con tu amigo Dima, ¿estás aquí? Ven Dima Mira Encontré a uno de tus hermanos Oh, ¿a dónde se fue? Dima, mira Se convirtió en una bola ¿Por qué? Como sea Tenemos dos pelotas ahora Vamos Dima Vamos a encontrar a la tercera La tiraste en la calle Veamos No puedo verla desde aquí Tendremos que ir afuera Bien Dima Ve a buscar por allá Yo iré aquí Bien No creo que sea esta Pero vamos a preguntarle a Dima Ella, ¿encontraste algo? Solo encontré esta bola rosa Tira eso Eso no es nuestro Mira, hay un señor caminando Preguntémosle Preguntémosle Hola chicos Hola ¿Habéis visto una bolita por aquí? ¿Una pelota pequeña? Sí ¿Era de plástico? Sí ¿Verde? Sí No lo he visto ¿Pero cómo? Si sabías el color Pero si tú dijiste que era verde No, no dijimos eso No tengo tiempo para hablar con ustedes, niños Me iré a casa Adiós Ese tipo está mintiendo Sí De seguro él tomó nuestra pelota Sigámoslo Bien, hagámoslo Encontré esta pelota Ahora es mía La esconderé por algún lugar por aquí Y luego la tomaré mañana Nadie está mirando, ¿verdad? Voy a venderla en el mercado Escóndete para que no nos vea ¿Qué está haciendo? Espera, déjame ver No puedo verla para nada Las hojas son verdes Así como la pelota Nadie podrá encontrarla Está escondiendo algo en los arbustos Tiene que ser nuestra pelota Eso creo Me voy a casa Estoy un poco hambriento Espera, Ella Ya se va Ya se fue Podemos irnos ahora Mira Él está escondiendo algo por aquí Veamos Lo encontramos Es el tercer hermano Regresemos a casa Mira Aquí está tu hermano verde Solo queda azul Sí Lo tiré del bosque Vamos al bosque entonces ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos tras al enemigo del arco iris azul Ya llegamos ¡Ela vamos! ¿Dónde lo dejaste? ¡Allí mismo! ¿Quién lo tomó entonces? ¿Tampoco hay gente aquí? No hay nada aquí Tal vez algún gato lo cogió Pero hay animales ¿Qué? O tal vez una ardilla Observa ¿Quién más podría hacerlo? Solo una ardilla Sí La bola azul está aquí ¿Cómo vamos a alcanzar a la Dima? Espera Tengo que encontrar un palo Encontré uno ¿Eso? Pero es demasiado corto Es suficiente para mí No te preocupes Observa ¡Vamos a casa! Aquí está tu último hermano Azul Dima No pasa nada Espera un poco Algo va a pasar ¿Por qué te escondes, Zela? Porque tenía miedo ¿Por qué te escondiste tú? Me escondí porque tú lo hiciste Mira lo que está pasando Ahora somos fuertes de nuevo Tenemos que probar nuestra fuerza Encontremos a Dima y a Ela Y arrojémoslos fuera de la casa Pero ellos nos salvaron Pero los salvamos Sí, no nos rendiremos Ela ¿Dónde estás? ¿A dónde se fue? Iré a ver en la cocina Tengo miedo No quiero dejar nuestra casa Necesito encontrar a Ela Pero primero Hay que sacarlos de la sala Voy a tirar esto en el comedor Y ellos Van a correr hacia allá ¿Qué fue eso? Hubo un sonido Echaré un vistazo Dima Dima ¿Dónde estás, Zela? Estoy aquí Ven Te estaba buscando Me escondí aquí Tenemos que hacer un plan ¿Qué vamos a hacer, Dima? Tenemos que separarlos Hacer las pelotas de nuevo Voy a llamar a Azula afuera Tú ve a por verde En el balcón Muy bien Azul, Azul Ven aquí Vamos Ven aquí Verde Verde Ven aquí Estoy en el balcón Ven, ven ¿Quién me está llamando? Creo que viene Estoy aquí ¿Qué pasa? Estás solo Ahora vas a hacer una bola Lo hice Ahora eres una bolita Te voy a tirar Para que el extraño Te encuentre de nuevo Ven por aquí Vamos, vamos Ven Estás solo ahora ¿Estás asustado? Voy a enseñarte Es una pelota Ahora Adiós Ah, eso fue muy fácil Veamos cómo le va a Ela Ela Tiré a Azul muy lejos Yo tiré a Verde Nos quedan dos más Vamos a encontrarlos Mira, Dima Los veo Están huyendo Están huyendo Lo hicimos Lo hicimos Rima ¿Puedes ver algo? ¿Qué está haciendo? Está mirando por la ventana Déjame ver ¡Corre! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Amigos, hoy fue un día muy extraño. Estoy un poco asustada, pero no pasa nada. Si cuento hasta 10, me dormiré. ¡Ela, Ela, despierta! Ve a Juguegugi en las cámaras. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde está ahora? No está aquí ahora mismo. Espera, voy a explicarte. Tú lo sentiste, yo lo sentí, tú lo viste, yo también lo vi. Juguegugi estuvo todo el día con nosotros, pero lo vi en las cámaras justo cuando se iba. Y creo que nos robó algo. ¿Pero qué puede ser? Tenemos que comprobarlo ahora mismo. ¡Ven, Dima! ¿Mi bolsa de pop-it está aquí? ¿Todas mis cosas también? ¿Mi iPad está aquí? Nada de lo mío fue robado. ¿La computadora está aquí? ¿Mis juegos también están aquí? También están mis auriculares aquí. ¿Qué se ha robado? ¿Encontraste algo, Dima? No, todo está en su lugar. Yo tampoco encontré nada. Tengo todo en su lugar. ¿Qué se llevó entonces? ¡Limón! 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 ¡Ven, ven aquí! ¡Limón! ¡Ela, busca arriba mientras yo busco aquí abajo! ¡Ok! ¡Limón! ¡Limón! ¿Dónde estás? ¡Ven, ven aquí! ¡Chicos, no está! ¡No puedo encontrar a Limón! ¡Limón! ¡Limón! ¿Dónde estás, mi niña? No está aquí, amigos. Tampoco está aquí. Tiene su cama aquí, pero no está durmiendo. ¡Limón! No está en ninguna parte. Seguro que la ha robado. ¿Creen que se la han robado, amigos? ¡Dima! ¡Limón no está en ninguna parte! Yo tampoco puedo encontrarla. Eso quiere decir que nos robaron a Limón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a salvarla, por supuesto. Solo he perdido mi libro de matemáticas. Pero está bien, no es nada. ¿Eso significa que se enfadó con nosotros por tirarlas del balcón? Está molesto y vino la casa. ¡Se llevó a Limón! ¡Nuestra amada y querida mascota! ¿Qué vamos a hacer ahora, Dima? Espera, que me llega un mensaje. Tu perro es muy lindo. Nos hicimos amigos. Firma Huggy Wuggy. ¿Qué? ¿Huggy Wuggy tenía un mensaje? Claro. Entonces escríbele. ¡Ey! ¿Dónde estás? Vamos a hacerte una visita. ¡Oh! ¡Gran idea! Escríbamosle ahora. Huggy Wuggy nos envió una dirección. ¡Vayamos allá ahora! ¡Rápido! La dirección de la ubicación es aquí. ¡Mira! ¡Hay un limonero! Quizás le gusten los limones. ¿Deberíamos entrar? Si queremos salvar a Limón, tenemos que entrar. ¡Huele muy bien! ¡Oh! Por eso fue que nos subió a Limón. Le gustan mucho los limones. Vamos, Ela. Vayamos por detrás en silencio. ¡Qué bestima! No veo a nadie por aquí, Ela. ¡Vamos! ¡Qué lugar tan extraño! Seguro es su casa. Colgó algo de ajo por toda esa parte. Y aquí es donde come. Mira, también tiene mucha leña. Debe estar preparando todo para el invierno. ¿Será que quería convertirse en nuestro amigo cuando fue a la casa? ¿Es tan solitario aquí? ¿Oíste eso? Sí, ya viene. ¡Escóndete! Dima, ¿puedes ver algo? ¿Qué está haciendo? Está mirando por la ventana. Déjame ver. ¡Corre! ¡Limón! 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 ¡Vamos, Ela, rápido! ¡Tómalo y vámonos! ¡Haggywaggy! ¡Toma! ¡Te dejo esto aquí! ¡Puedes ser amigo de ella ahora! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, Dima! ¡Vamos, ya viene! ¡Vamos! Ok, ok, ok. ¡Dima, mira, mira! ¡Está detrás de nosotros, Dima! Ok, iremos rápido. ¡Nos está persiguiendo, Dima! ¿Deberíamos parar? Tal vez quiera decirnos algo importante. No, Dima, tiene dos bocas. Una boca dentro de la otra. ¿Lo has olvidado? ¡Ah, cierto! ¡Ah, bueno! ¡Hasta la vista, Wookie Wookie! ¡Limón! ¡Te he extrañado tanto, amigo! ¡No! ¡Qué, qué, 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 qué revís! ¡Dime, ve, el avís! ¡Vis, y, sí, sí! ¡Everís! ¡Verdad, ve! ¡Everís! ¡Kerevís TV!